Después de que se diera a conocer la mañana de este domingo la muerte de Vicente Fernández, famosos y público en general han externado el pésame y muchos de sus seguidores han visitado la Plaza Garibaldi, donde ya suenan algunas de sus canciones más emblemáticas, ya sea con algunos de los mariachis del lugar o desde las bocinas de los restaurantes. Rogelio Carrillo Vega ha sido imitador de Chente desde hace 25 años, lo que dice le ha dado de comer. Cuando tenía tres años, mi padre que es fanático de Antonio Aguilar, se le ocurrió poner un disco de Vicente, de esos de acetato de los grandotes que existían y puso la canción de No me sé rajar y de ahí se me quedó. Y desde ahí empecé a aprenderme las canciones de Vicente Fernández y decidí imitarlo. Como imitador y amante de su música, Rogelio también se dio el gusto de escucharlo cantar en vivo varias veces. Fue a verlo al Auditorio Nacional, a palenques como Pachuca, Tonancingo y Texcoco, donde tiene una foto con él. Dice que fue algo hermoso saludarlo. A raíz de la hospitalización de Vicente hace cuatro meses, fans de su música llegaron al lugar. Rogelio cuenta que fue a cantarle al hospital como una despedida y le cantó La Ley del Monte. Pues nos deja sus películas y obviamente sus grandes interpretaciones en cada canción, ¿no? Y bueno, momentos que nos hizo vivir a través de sus canciones y de sus películas, ¿no? Al despedirse, cantó un fragmento de Las Botas de Charro, con una voz muy parecida a la del Charro de Huentitán, voz que ha usado para cantar sus éxitos en estos 25 años. ¿Cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte? Yo me acuerdo que estaba chiquillo y no iba a la escuela porque no me aguardaba. Aguantaba seis horas sin verte. Siempre juntos creció mi cariño y un día me gritaste. Me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ahí te voy a quebrar mi destino y en una cantina cambié mis canicas por copas de vino. ¡Qué coraje me daba conmigo! No tenía bigote, ni traía pistola, ni andaba a caballo. ¡Qué coraje me daba conmigo! Yo andaba descalzo y a ti te gustaban las botas de charro.